Toda la pizza del día siguiente se debe disfrutar fría ¿Quién carajo come la pizza fría? Bienvenidos gente a un nuevo video, yo soy Charlísimo Y hoy les traigo una nueva video reacción Cosas que has hecho mal toda tu fucking vida I can't believe it Antes de comenzar no te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita Para que Youtube te diga cuando yo esté subiendo un nuevo vlog Acá arriba en mi red en Instagram, puedes seguirme por el trailer adelantos y mucho más Así que sin dar más vueltas comenzamos esta video reacción baby Equilibrio de la Big Mac Pero resulta que hay una forma correcta de comerlas Primero abres la caja de la hamburguesa o los nuggets y la colocas encima de tu bebida Metiendo el pitillo a través del pliegue de la caja Ahora llena el lado vacío de la caja con tus papas fritas y voilà Tienes tu propio comedor instantáneo de comida rápida Usa toda tu cara si deseas literalmente devorarla Si bien puede parecer un poco engañoso los muchachos del arco dorado Lo han promocionado como el truco definitivo Jodeme que así se come la hamburguesa en McDonald's No yo no lo sabía, yo tengo un trucazo que hay gente que no lo sabe Yo se lo explique a mi pareja la vikinga La primera hamburguesa que fuimos a comer juntos le explique como se come una hamburguesa No 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 como se come, ya se que abrir la boca, masticar y tragar No es boluda Cosa que te llega al alma Pero ustedes saben que el pan de arriba está diseñado para darlo vuelta O sea vos comés así, el pan de arriba que tiene más pancita La tenés que dar vuelta a la hamburguesa y la parte de abajo tiene que quedar para arriba Entonces el pan de abajo como es más gruesito tiene más soporte Prueben de comer la hamburguesa al revés y va a ver que no se les cae nada Limpieza de frutas y verduras Después de sumergirte con la comida rápida Ahora es el momento de algo un poco más saludable Es posible que te sorprendas al descubrir que has estado lavando la fruta completamente mal todo este tiempo Ustedes son de lavar la fruta y dije Bueno yo bueno la lechuga si la lavo Pero yo van a decir que asqueroso Yo cuando compro manzana, naranja las corto y me las mando O sea ni la lavo La verdura si porque me da masco Pero la fruta no La mayoría de las personas lavan las frutas individualmente con agua corriente Pero resulta que pasarlas por un ciclo de lavavajillas frío es igual de efectivo Y lava todas las frutas y verduras a la vez Nah ya eso Ya es vago el que tiene lavavajillas Loco nosotros somos dos acá en la casa Yo y la vikinga Yo no voy a comprar lavavajillas porque la otra no tiene ganas de lavar los platos Porque yo no tengo ganas de lavar los platos Se lavan los platos y listo ¿Cuántos platos usan en la semana? Si lo lavan el día Ya está Es cierto Si bien la idea de lavar la fruta a través de un ciclo de lavavajillas lleno de jabón Suena muy poco saludable No te preocupes No se ve espuma con este método El secreto es agregar un poco de vinagre blanco destilado También conocido como ácido acético en la bandeja de pestañas que actúa como un desinfectante Que puede eliminar bacterias y virus Para mí es una pelotudez tremenda Loco Si usas de lavar la verdura ¿Cuánto te lleva a lavar una planta de lechuga? Nada Mira que va a prender la máquina Para mí es una pelotudez Ay bueno Ay bueno Ay que falta de comprensión que te dé Preparación perfecta Cortar uvas y verduras frescas puede ser la peor parte de la cocina Para muchos es aburrido No a mí cortar la lechuguita para una ensalada Qué dolor de huevo Pero bueno Si capaz lo estamos haciendo mal Yo lo he estado haciendo mal con un boludo Y con este video me voy a enterar Vamos a ver si vos y yo Cortamos la fruta y la verdura igual Si no somos dos pelotudos mirando el mismo video A cruzar los dedos Requiere mucho tiempo Y a menos que tengas un cuchillo decente Es un verdadero dolor de cabeza Si bien apuesto a que has estado perdiendo el tiempo Rebanando los ingredientes uno a la vez ¿Sabías que en realidad existe un método súper fácil Para rebanar cada ingrediente a la vez Sin necesidad de utensilios de cocina sofisticados? Este truco funciona mejor para productos más pequeños Como uvas, aceitunas o tomates cherry Y probablemente ya tengas todo lo que necesitas En tu despensa para lograrlo Simplemente toma dos tapas Tupperware Coloca tus ingredientes en una tapa Y haz un sándwich con la otra tapa Justo encima De esta manera puedes cortar todo en una sola rebanada No es malo, eh No es malo No es malo Bueno, yo no uso tupper Lo último me gustaría dos platitos No es malo No es malo Vamos con el siguiente Y si disfrutas de una copa de vino blanco o rosado Con tus comidas perfectamente condimentadas Es posible que sepas que se sirve mejor Entre 7 y 15 grados celsius Desafortunadamente Eso a menudo significa Tener que esperar a que la botella Que acabas de traer de la tienda Se enfríe en el refrigerador Pero cuando está esa tarde soleada en el patio trasero Vale la pena ser más inteligente Unos cuantos cubitos de hielo pueden hacer el truco Pero congelar el vino solo lo diluirá en un día caluroso Qué horror Pero no temas La verdadera solución se puede escuchar a través de las uvas Los expertos en vinos recomiendan agregar uvas congeladas a tu copa Para enfriar instantáneamente el contenido sin diluirlo Esa es buenísima Porque viste que la cerveza Vos la compras está en la heladera Es verdad que los vinos no están en la heladera Siempre te lo tenés que comprar caliente Es buena Es muy buena Porque hay gente que no le pone hielo Porque se aguga Yo le pongo hielo a todo Pero literalmente a todo Me encanta La bebida Mega fría Está buena Vamos a congelar un racimo de uva Paca paca Y listo No te cambia el sabor No te la uva Es muy buena esta Me gustó Secretos picantes Uy Acá es mi rubro Amo lo picante La comida picante me encanta Dejen abajo en la caja de comentarios Mientras estás viendo el video Sos de lo picante O lo picante te hace agarrar una cagadera de la madre Ya Stefano Stefano Moniti No se trata de papas fritas Todos tienen su salsa perfecta El problema es que en un local de comida rápida Te encontrarás subiendo y bajando una y otra vez Para rellenar esos molestos vasos de papel para condimentos Que son demasiado pequeños para su propósito ¿O no? Si bien los fanáticos de los condimentos Pueden haber notado que esas pequeñas tazas Contienen pliegues en su diseño Es posible que no te des cuenta De que hay una razón muy específica para esto Puedes dejar de tomar medidas adicionales Para asegurarte de obtener suficiente salsa Ya que con solo unos cuantos tirones Estos platillos pequeños se transforman en recipientes para condimentos más grandes No, no la sabía Un día fui a un McDonald's Bueno, esa casa de comida Y tenía estos vasitos de mierda Y pensé lo mismo Una cosita cilio Para semejantes papas Es verdad, había una máquina Que te servís las veces que vos quieras La salsa Pero nunca me di cuenta Que los pies era para... Ah, debí quedar como un idiota No, 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 no Bueno, sí Chiptacular No hay mejor acompañamiento para una copa de vino Que un paquete grande de papas fritas saladas y sabrosas Pero... Ay, me estaba dando un hambre Y encima todavía ni almorcé Me estaba dando un hambre, gente Pero ¿hay una mejor manera de darse todo un deleite con lo que los británicos llaman papas fritas? Bueno, para empezar, el contenedor cilíndrico de Pringles se ha vuelto icónico, pero no es exactamente el diseño más fácil de usar. Si bien el tubo de cartón evita que los Pringles se rompan, también hace que sea muy difícil sacar... Pero la próxima vez que metas la mano en ese agujero del tamaño de una pelota de tenis, no sigas, lo estás haciendo mal. El método para obtener acceso completo a tu tubo de papas fritas es pan comido, o más exactamente una hoja de papel. Simplemente dobla un pedazo de papel por la mitad y mételo en la lata de Pringles, entre la pared del recipiente y las papas fritas. Luego, simplemente desliza los Pringles hacia afuera y hacia adentro, hacia tu conveniencia. Así de fácil. Es buena, es buena. Ahora te digo, para no gastar papel, no es más fácil destaparlo, lo ponen en un plato o con el... Yo agarro la bandeja, el tubito, lo vas moviendo así y van saliendo. O sea, está bueno lo del papel porque es como una bandeja móvil, pero es lo mismo, lo echas arriba de un plato. Si son tres o cuatro, no vas a estar con eso. Lo tiras arriba de un plato y se dejen de joder, boludo, tan exquisitos son. Fuerte, muy fuerte. Sin embargo, en cuanto a las papas fritas empaquetadas de manera más tradicional, es posible que no veas otra opción que servirlas en un tazón. Pero tampoco es la muerte, o sea, tan parásito de la gente, boludo, agarra un plato y ponen las papas, boludo, tampoco es tanta ciencia. Pero en lugar de sacar un tazón para las papas fritas y luego tratar de devolver las sobras a la bolsa, ¿por qué no hacer un tazón con la bolsa? Todos sabemos que las empresas nos estafan llenando las bolsas con aire. Pero he encontrado una manera de finalmente hacer uso de todo ese espacio desperdiciado. Con tu bolsa abierta de papas fritas en la mano, comienza en la parte inferior del paquete y enrolla lentamente, empujando a las papas fritas en el espacio adicional que queda en la parte superior de la bolsa. A medida que continúas enrollando, las papas serán empujadas hacia la parte superior de la bolsa. Cuando las papas llegan al borde de la bolsa, deja de enrollar. Es así de... Ah, está bueno, está bueno. Pensé que era una pelotudez, pero está bueno. Más si está, no sé, comprar algo y querer comer el coche, está bueno. ¿Se quedaron con Seth? ¿Quieren más? Poder de pizza. Quizás la mejor parte de pedir una pizza absurdamente grande es saber que al día siguiente disfrutarás de esas deliciosas rebanadas sobrantes. Algunas personas opinan que toda la pizza del día siguiente se debe disfrutar fría. ¿Quién carajo come la pizza fría? Mi pareja come pizza con mate. Y ya sé que muchos de ustedes me van a decir al otro día te pedí una pizza de 12 porciones, te comé 2 o 3, al otro día te levantá, la pizza está fría, tiene más sabor. Hay gente que va a la ladera, la manotea y la come con mate. Pero ¿Quién carajo hace eso? ¡Es un asco! Están mirando y mirando. Yo, la comida caliente tiene que ser caliente. La comida fría, el suyo ¿cómo se come? Frío, no lo va y lo pone en el horno. Bueno, la pizza va en el horno, se caliente y se come caliente. Sí señor, esa es la actitud. Y acá ya me calenté y es un debate para la próxima. La pizza, ¿se come caliente o se come fría? Al otro día con mate y con cara de ojete de que dormiste mal la noche anterior. Para saborear de la auténtica experiencia de las obras, y en comparación con el desastre empapado que resulta de tratar de revivir las rebanadas en el microondas, tienen razón. Si bien el uso de un horno es una opción eficaz para la reanimación de una pizza de un día sin descuidos, puede llevar hasta 30 minutos para calentar correctamente una sola rebanada, incluido el tiempo de precalentamiento. Como todos sabemos, las sobras de pizza no son algo por lo que puedas esperar tanto, así que me complace revelar que hay una forma secreta de hacer retroceder el reloj y restaurar las rebanadas sobrantes a su mejor estado original. Todo lo que necesitas son las rebanadas sobrantes y una sartén antiadherente. Primero cocina la pizza en la sartén a fuego medio durante 2 minutos para restaurar la masa a su estado crujiente máximo. Luego agrega solo un poco de agua a la sartén, no demasiado cerca de la rebanada en sí. Reduce el fuego abajo y cubre la sartén durante un minuto y deja que las cosas se humedezcan. Esto permite que el queso en la parte superior regrese a su estado derretido y pegajoso. Después de solo 3 minutos, tienes una rebanada superior de queso derretido, corteza húmeda y pizza en la parte superior crujiente. ¡Delicioso! Incluso los conocedores de pizza fría más devotos tienen que admitir que vale la pena probar este método de sartén. Después de todo, el conocimiento de la pizza es el poder de la pizza. ¡Qué trucazo! Decí que no tengo pizza, sino ahora la probaría. La próxima vez que compre pizza o mi pareja haga pizza, el otro día voy a hacer eso. La sartén, un poquito de agua, tapá y listo. Nah, papá, la pizza se come así. Déjense de hacer los modernos que la toman con mate, tereré y la puta que los parió. Tranquilo, muchacho, no pasa nada. La pizza se come caliente. Y no me vengan a discutir en los comentarios. Bueno, no sé, yo alguna vez... Hoy me frustré. Este video fue frustrante para mí. Me quedé como un pelotudo. Pero bueno, hay cosas que... Las cosas que yo no sabía hacer, o mejor dicho, las hacía mal, voy a probar si es verdad. Si ustedes, todo este compilado, quiero saber cuál de todo este compilado, ustedes hacían mal. Déjamelo saber en la caja de comentarios. Hoy también decime, mirá, Charlie, yo ese truco lo sabía y lo implementé y funciona. Déjamelo acá abajo en la caja de comentarios. Y ya que estás por ahí, ya que estás por abajo, toca, tocame el botoncito de suscribirte y activar la campanita para que YouTube te diga cuando yo esté subiendo un nuevo vlog. Acá arriba en mi red de Instagram, podés seguirme, ver trailers, adelanto y mucho más... Es el vlog más largo de mi vida. Voy como 28 minutos grabando, lo voy a reachicar igual, porque ya 28 minutos viendo este gordo te dormís, viste, ya la gente se pone a coger, ya es un quilombo en la casa. Pero bueno, gente, ¿quién les habla? Charlísimo le dice ¡Chao! ¡Que la pasen bien! ¡Madefuckers! ¡Madefuckers!